¡Vamos! ¡Vamos! ¡Armigo! ¡Tremento WLT! Que se mete a Gastón Bandeo Teo Uruguay En la pasada de la versión filetonia Su trabajo característico Atacando la padeza de su rival de Gastón Bandeo Un especialista en este tipo de castigos Quiero grabarla por los 150 ¿No te voy a decir nada? ¡Es eso mismo! Se lo llevaron malas, le estiró todo el brazo al doctor Mateo con ese latinazo. Él fue tan dejado hoy. Exacto, el doctor Mateo me hizo cuenta, pensé que lo venía listo para el avance, pero si el padre de que yo vuelvo es muchísimo más rápido. Mira, el doctor Mateo está pidiendo excelencia para poder volver a la lucha. Mira, intentaron con el estilo de los ojos, pero rápidamente le agarra la mano. Y también se la agarra el trailer. Mira cómo domina la nueva contratación de XNL, el ex Atlas en máximo combate de lucha, dominando el bastón Mateo con su estilo de lucha ahí, al estilo de Don Moreno. Mira cómo lo tiene, lo tiene con ahogándolo prácticamente con el brazo, con el brazo provocándole el mayor color posible. Medio el gol para Gastón Mateo, demostrando que es un buen luchador que tiene. Se estira la forma que el pueblo no logra ir a dar. Mira, le está corriendo, no, le está corriendo a Gastón Mateo. No, 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 no. Este juguá no puede seguir. Pues mira, vamos a acabar con él. Mira, el partido de revento, peón o 2. Mira, no tiene que recordar todo. 1, 2, 6. Solamente 2, Menos mal. 5 costillas arriesgadas. Una trampa absoluta. Mira. Oye. Valió a gente Mateo, Valió a Gastón Mateo. Y ahora tercera. Pero ¿te diste cuenta? Valió un papá. Mateo la tercera lo logra conectar, y el árbitro nada de nada y ahora mira, le dio un potazo en la cara y dice que no lo dio el charro de baja y acuesta estando es una falta de respeto tener a José Luis Llancanado del Rino ahora árbitro rendido, árbitro saquero ¿y qué querían? ¿y qué querían? Joaquín Chávez está luchando, le lesionó a Miguel y árbitro Evo, David Jiménez está siendo explotado también por Samuel viene a buscar altura, segunda cuerda ¿sabes? 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 Samuel Llancanado del Rino al estilo mexicano es lo que hace Samuel Llancanado del Rino y todo lo dejó de mi grito ahí al tremendo de Samuel Llancanado del Rino pero mira no hay que ser estúpido para darse cuenta que Giancarado lo que hace es contar más rápido a este falso mesía una rata lo que estamos viendo en el cordado en el XNN en el 6x6 Bastón Mateo y José Luis Llancanado contra Taylor Wall 2 contra 1 ¿y sabés lo que me da más miedo? que Samuel Llancanado en su descalificación señaló que va a meter un acto de su conveniencia para la lucha del límite de contra Tandratti pero nos estamos olvidando de este combate con una patada tiene la cusa de parte de Gastón Mateo mira lo tiene bravo esa técnica con todo esa técnica que se está dando un rojito con la trampa que le ayudó a José Luis Llancanado obviamente mira cortocircuito el líder del maquinismo que mira esta asquerosa mira lo tiene ahí super estilo explorador tremendo el explorador suplex se recupera de Taylor vamos a ver si lo puede de la mía de la pinza saca bueno la vía de las balas ahí Taylor Wolf y se va a la cuerda mira ojo mira este movimiento vamos con este movimiento directa al costado de la cabeza de Gastón Mateo un rato de la muerte con patada y mira esta que lo tiene el líder ¡oh! y hay la lucha donde ya le han pegado antes al caso sube la patada tremenda la lucha de Gastón Mateo y por eso que no 4.50 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale tu 4.50! ¡Usted viene! ¡Usted viene! ¡El 4.50! ¡La perfecta torre! ¡Usted viene! 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 ¡Gol! 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 ¡No tengo la oportunidad de decirle que tú eres la mejor de las suertes para lo que te quiere en esta lucha. ¡Aguien y el chévere de suerte! ¡Lo esperamos con el partido! ¡Que ahora, que ahora, vamos a ver!